La vida Dejé de lamentarme y encaré la vida Y doy pelea por mis hijos por el día a día A veces me falta el dinero, a veces me siento cansada Y para ser de padre y madre saco fuerzas de la nada Yo soy una guerrera, yo cine y lo que quiera Por el pan de mis hijos que hay sobre la mesa yo hago lo que sea Yo soy una guerrera, yo brigada, pelea Y no le echo la culpa a nadie de lo que yo ayer mal decidiera Me gustaría ser aquella dama y hacer desayuno y preparar la cama Para tu hombre que de la oficina le trae flores y luego la mima Pero mi vida no tomó ese rumbo, ya me enojé conmigo y con el mundo Hasta que dije basta y ni pelea Yo soy una guerrera Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello mami cada rincón por dentro y por fuera Dile que volví por ti Yo soy ese tazaje mami que no se te borra Sin palomarilla yo no bajo con cotorra Dile al pobo ese que a mí siempre que tú piensas Que cuando termine cuando tope la comienza Ya, 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 ya Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire, haga su diligencia Porque volví, volví Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepa y no tenía panty Solo te engañes Que es imposible que no me extrañes La nuestra te daña, no hay forma de que se dañe Con él ni suda, no hace falta ni que tú te bañes Ponte de patelo por el bobo conmigo en la sabana hay que agotarla Toalla pa' la nena pa' secarla No quiero acá, no quiero acá, dale en la casa de sacarla No vine pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvidas tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Me imaginaba tú y yo en París Con las fotos del recuerdo en Miami Me tiene jodida en mi mente Shorty Y no puedo dejarte Te imaginaba tú y yo en París Con las fotos del recuerdo en Miami Me tiene jodida en mi mente Shorty Y no puedo dejarte Dime si ya no estás pendiente Que ya no me importan los pretendientes Sigo por ti y me va a contracorriente Y tú Dime pa' cuándo vuelves Para este avión se te pasó la hora Por fin después yo estás partiendo el coro Estoy en vacío, ya está muy frío Soy menos de una vez por todas Mami pregunta que si va a llegar ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar, me va a matar Mami pregunta que si va a llegar ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar, me va a matar Me imaginaba tú y yo en París Con las fotos del recuerdo en Miami Yami, Yami, Yami Shorty Shorty Me gusta todo de ti Me gusta tú Me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te ven los datos Y cuando fumas te tiras como Kung Fu Me gusta todo de ti Me gusta tú Me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te ven los datos Y cuando fumas te tiras como Kung Fu Ella estaba puesta pa' él pero él nunca tuvo pa' ella Se enamoró muy rápido y así es que uno se estrella Ahora tiene un ring light pa' tomarse fotos bella Coge la suya sola y no anda pegando a querer ya Go Chizo en tu sábana, cigarro con marihuana Tola en la recámara, pose al frente de la cámara Ella más y está tomando cuando quiere prendir Eh, eh, y la retraté Carolina G. Benji, Burberry, Luibi, Valencia, Gore la mala Uno se la hizo, todos pagan La sola en el mundo, así como las almas salen Abrió su OnlyFan y solo atiende si le pagan Ella Tiene algo que me atrae Que me distrae Que loco me trae La tratan de trepa Porque vive con su amiguito en el depa Epa, así no es la vuelta Siempre está arriba y cualquiera no trepa Me gusta todo de ti Me gustas tú, me gustas como me hablas de tu actitud Me gusta como se te ven los tacos Y cuando comas te quedas como así La noche está pa' perreo, pa' pirreuleo Pa' poner reggaetón del viejo y mareanteo Pa' guayar con una gaya y darle hasta el suelo Y guarde los culetes que nos fuimos pa' perreo La noche está pa' perreo, pa' pirreuleo Pa' poner reggaetón del viejo y mareanteo Pa' guayar con una gaya y darle hasta el suelo Y guarde los culetes que nos fuimos pa' perreo Vamos a darle de moho Pa' que sienta la presión Vamos a meterle de moho Pa' que sienta la presión No te nada más Pa' no le voy a la punta con el que me gusta Receta la marihuana de Blueberry larynka Pero esta gente hablando que se filo y que ruta Y yo metiéndole cruz como Jolani en Yuza Digo discoteca toda la gaya poleca La noche está pa' perreo, pa' tu y reguleo, pa' con el reggaeton del viejo y maleanteo, pa' guayar con una galla y darle hasta el suelo igual de los culetes que no fuimos pa' perreo. Pa' que sienta la presión, pa' que sienta la presión, pa' que sienta la presión. Pa' que sienta la presión, 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 pa' que ¡Que nadie me aconseje que estoy en robo, pero feo! ¡Feo! ¡Y hoy hay que darme banca! ¡Pásame la hoja, que andamos en jangueo y cojo ruta! ¡Que viva este feo y desacanto! ¡Vivete la vida y disfruta! ¡Aquí para la hipoteca! ¡Que nadie me aconseje que estoy en robo feo! ¡Feo! ¡Feo! ¡Atención vecino! ¡Eh! ¿Quién está en la casa? 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 ¿Quién está en la casa?